No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron Donde hay muy lindas mujeres y baila muy bien el sol Si los mártires murieron para dar la libertad Y ahora quedamos nosotros, vamos todos pues de calar No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron Donde hay muy lindas mujeres y baila muy bien el sol Mi Cuba, tierra querida, te brindo esta inspiración Me sale del corazón porque eres mi preferida No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron Que lindas, que lindas son sus mujeres, señores que sabrosas son No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron ¡Gracias!